Hola, esto es Voces SJ y yo soy Dani Cuesta. La palabra ejercicios, el silencio o el hecho de retirarse del ruido para rezar puede darte miedo o generarte rechazo por muy diversos motivos. En primer lugar, es verdad que al decir ejercicios espirituales mucha gente se espanta porque le parece un concepto anticuado y oscuro que echa para atrás. Sin embargo, San Ignacio cuando explica el por qué de este nombre dice Así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera todo modo de preparar y disponer el ánima para buscar y hallar la voluntad divina se llaman ejercicios espirituales. Quizá un ejemplo más actual ayudo a entender lo que Ignacio quiere decir. Cuando yo era adolescente solía competir en triatlón. Para ello pasaba muchas horas entrenando, haciendo ejercicios y preparando el cuerpo y la mente para que llegado el día de la competición pudiera hacerlo lo mejor posible. Hace unos años, cuando estaba trabajando en un colegio, varios compañeros profesores decidimos apuntarnos a un triatlón que se celebraba en un pueblo cercano. Al no tener tiempo, no entrenamos demasiado y aunque no se me dio mal del todo, hubo un momento en el que mi cuerpo pinchó. Me faltaban las fuerzas y mi mente me hacía querer abandonar. Así que, después de mucho esfuerzo, terminé la competición, pero me di cuenta de una cosa. No podía hacerlo sin entrenamiento. Parafraseando a San Ignacio, aquel día me faltaron ejercicios corporales. Pues bien, con la oración y las cosas de Dios nos pasa algo parecido. Mucha gente vive su cristianismo desde moldes y esquemas de cuando eran niños, sin ejercitar su fe. Por ello, cuando se enfrentan a situaciones difíciles en su vida, no saben cómo orientarlas desde la fe en Jesús y en ocasiones abandonan la práctica y la fe cristianas. A eso se une ese sentimiento de frustración que puede acompañarnos porque no sabemos cuál es el sentido de nuestra vida o para qué nos ha puesto Dios en el mundo. Ciertamente, todo ello sin ejercitar el espíritu y hacerlo crecer y madurar, al igual que hacemos con nuestro cuerpo e inteligencia, es sumamente difícil. ¿No es este motivo suficiente para al menos intentar descubrir qué son los ejercicios espirituales? En segundo lugar, conozco a mucha gente que no se acerca a los ejercicios espirituales por miedo al silencio. Creo que los que no hacen ejercicios espirituales por ese miedo están entendiéndolos de un modo equivocado. Los ejercicios no son una competición para ver quién aguanta más en silencio, como cuando de pequeños nos metíamos debajo del agua en la piscina para ver quién aguantaba más sin respirar. El silencio en los ejercicios no es un fin en sí mismo, sino un medio que nos ayuda a alejarnos del día a día para poder escuchar y distinguir con más claridad la voz de Dios. En cualquier caso, para aquellos que se asustan tanto, conviene saber que los ejercicios se habla todos los días con un acompañante para ver cómo ha ido el día. El silencio va unido al tercero de los principales miedos de la gente frente a los ejercicios, el estar retirado y apartado de los amigos, conocidos y de las preocupaciones de todos los días. Esto sí que es importante y en el fondo es algo que buscamos todos en nuestras vidas. ¿Cuántas veces en medio de los agobios, de las prisas y el estrés no decimos «Necesito un momento de paz y tranquilidad»? Los ejercicios son un momento ideal para salir de tu día a día y descubrir a qué quieres dedicar en tu vida de verdad, a qué quieres que te llene y qué quieres darle sentido. Por eso, si de verdad tienes deseos de encontrarte con Dios, si quieres acercarte un poco más al sentido de tu vida o experimentar aquellos que otros te han contado de su vivencia ignaciana, quizás sea el momento de armarse de valentía, vencer tus miedos y acercarte a la experiencia de los ejercicios. Estoy seguro de que no te faltarán oportunidades para hacerlo, pero para ello tienes que dar el primer paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!